Si tenemos el agrado de comentarles que hoy nos encontramos en el Jardín Luna de Cristal brindando el servicio de ozonización. Hemos tenido la suerte que nos acercamos a una empresa palpaleña que nos ha brindado el servicio de manera gratuita y nos ha dicho que le gustaría trabajar específicamente con los jardincitos. Esto lo hacemos específicamente por el alto grado de casos pediátricos que hay en cuanto a COVID. El tema es que nosotros queremos resaltar el cuidado de la salud, la prevención y sobre todo asegurar la asistencia a clase de los niños. Así que la ozonización lo que tiene de ventaja, a diferencia de otros tipos de sanitizantes, es que no deja así líquidos residuales, sino que lo único residuo que deja es el oxígeno. Y después, bueno, es eficaz para lo que es hongos, bacterias y sobre todo virus, haciendo énfasis el virus del COVID. Bien, Ariel, la importancia también de seguir avanzando en el cuidado de los más pequeños teniendo en cuenta los casos que se vienen dando en Palpalá. Hola, buen día. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Nosotros por eso, como empresa, hemos puesto a disposición de todos los jardincitos de infantes de la ciudad de Palpalá este servicio gratuito, como lo recalcaba este Miriam. Nosotros no le vamos a cobrar nada. Nosotros la movilidad, todo lo realizamos nosotros. Simplemente coordinamos los tiempos de los horarios, por el tema de que las máquinas a veces están trabajando. Pero no tenemos ningún problema en prestar ese servicio, dado los muchos casos que se están viendo dentro de la capital, como de acá de la zona nuestra de Palpalá. Así que justamente por eso estamos acá prestando este servicio. Bien, Estela, la importancia también de que llegue a un lugar donde concurren muchos niños, de familias Palpalá. Sí, bueno, buenos días. Agradecida a Miriam, a la empresa, que se hayan llegado. Y realmente es un trabajo muy lindo. O sea, ellos han empezado de temprano. Ya está el jardín ya listo para recibir a los niños. Estamos hoy día a las 10 de la mañana. Y bueno, agradecerle el tema de la desinfección. Y bueno, agradecerle la verdad y seguí adelante. Y bueno, para que no se contagien de COVID y todo lo demás. Nosotros tratamos de prevenir acá, ya que trabajamos con chicos, todo. Así que también tenemos el centro. Y bueno, también desinfectaron el centro de educación. Así que muy agradecida a la empresa. Y la verdad que este trabajo está bueno, porque nosotros qué más tenemos que preservar, la salud de nuestros niños, de nuestros docentes, y de todo el personal que trabaja dentro de la institución. Y bienvenido a la desinfección para este sector.